¡Suscríbete al canal! 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 Queridos amigos, el Señor esté con nosotros, y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de recibir el anuncio del ángel, María se puso en camino y se fue sin demora a un pueblo de las montañas de Judea. Al entrar en la casa de Zacarías saludó a Isabel, y apenas oyó Isabel el saludo de María, se estremeció la criatura que llevaba Isabel en el vientre, y ella se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta, bendito eres, bendito eras, eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Mira, apenas llegaron a mis oídos tus palabras de saludo, la criatura que llevo en el vientre ese estremecio de alegría. Dichosa eres tú, que has creído que se cumpliría lo que el Señor te ha anunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y qué bendición, mis queridas familias, estar con ustedes hoy. Como les decía al inicio de la Eucaristía, mis queridos amigos, hoy estamos celebrando en la Iglesia Católica la Asunción de la Santísima Virgen María. ¿Sabe qué significa en la Iglesia? Hay dos solemnidades prioritarias e importantes en la vida de la Santísima Virgen María. La primera, el momento de la Anunciación, que da la posibilidad de entrar al Salvador del mundo en la historia de la salvación suya y mía. Eso es muy importante, porque cuando ella dice que sí al ángel, a partir de esa aceptación de la voluntad de Dios, wow, se abre todo el camino de la salvación a través de la redención que Jesús nos regaló en la cruz y en su gloriosa resurrección. Eso es muy importante, pero la segunda solemnidad es esta que celebramos hoy, la solemnidad de la Asunción, es decir, a ella la sube al cielo en cuerpo y alma. Cuando ella sube al cielo en cuerpo y alma, ella permite que todas las devociones y todas las apariciones que ella ha tenido en el transcurso de toda la humanidad, la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, la Virgen de Međugorje, y etcétera, todas esas vocaciones y advocaciones y todo lo que ella ha hecho en la historia de la humanidad, parte del hecho de que ella es subida al cielo, porque cuando ella es subida al cielo, ella acepta no solamente que va a estar velando por cada uno de nosotros, sino que va a tener la posibilidad de aparecerse en ciertos momentos de la historia a ayudarle a los seres humanos, a nosotros los seres humanos, a confiar y a creer más en Dios. Entonces imagínense, hoy la fiesta que estamos celebrando tan importante y tener la oportunidad aquí en el altar, y se lo vuelvo a repetir porque me parece muy hermosa la intención, poner en acción de gracias y por las intenciones de Amparo Marulanda y de Julián Aristizabra. Ella es la suegra y es la cuñada de Sofía Guzmán y poderla poner aquí en el altar, oiga, de verdad, que es de esas eucaristías que se celebran tan importantes en la Iglesia Católica que poner sus intenciones y darle gracias a Dios y a la Santísima Virgen es asegurarnos que sus intenciones están puestas en las manos de ella con toda la certeza de mi corazón y saber que es ella la que ha hecho tantas y tantas cosas para que ustedes, mis queridos amigos, puedan sentir la bendición y puedan sentir tantas cosas que ella les ha regalado. Por eso, de parte de mi corazón, hoy en esta fiesta tan especial, yo soy emocional, mis queridos amigos, y tener la oportunidad de celebrar esta eucaristía por ustedes es saber que esta mamá que está en el cielo está pendiente de ustedes y que esta mamá los acompaña y que esta mamá los ayuda y que esta mamá les dice hoy desde mis labios como sacerdote, no tengan miedo, yo estoy aquí. No tengan miedo que ella esté con ustedes. Un abrazo muy especial, familia. Un abrazo muy especial para Amparo, que Dios te bendiga, hija. Y un abrazo muy especial para Julián, un abrazo grandísimo y créanlo, hoy ustedes están en las manos de la que debe estar la Santísima Virgen María que los acompaña en el camino de la existencia. Un abrazo que Dios bendiga. Amén. 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 Con nuestras manos ya cansadas Y nuestros pies de tanto andar Venimos hoy a presentarnos Señor Ante tu altar Es nuestra ofrenda, nuestro canto Una oración universal Que te queremos ofrecer hoy Señor Para que nos puedas perdonar Y así viviré Con el vino y con el pan Nuestras vidas dolen Oremos hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor decía en mis manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Señor Va hasta tu Suba hasta tu presencia Señor La ofrenda de nuestra devoción Y que nuestros corazones Ardiendo en el fuego del amor Por intercesión de la Santísima Virgen María Asunta al cielo Se oriente siempre hacia ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con nosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado En la conmemoración de la bienaventurada Virgen María Exaltar generosamente Especialmente su generosidad Inspirándonos en un mismo cáptico de alabanza Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo y la tierra De su gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Por eso te pedimos Que santifiques estos dores Con la infusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el canes Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Vamos a hacer esto En conmemoración Estamos ante la presencia de nuestro Dios A él Ponemos las intenciones de amparo y de Julián Y te damos gracias por todo lo que has hecho en sus vidas Señor Te pido humildemente que los acompañes en el camino de la vida Que hoy en la fiesta de la asunción de tu madre Ellos sientan la protección que ella les regala Te pido que los acompañes Y los bendigas Una voz en esta festividad por el Papa Francisco Por nuestro querido arzobispo Ricardo Y por todos los sacerdotes Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles Santa Teresita del niño Jesús y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus almanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decirle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Y concedo en la paz de nuestros días Para que ruedos por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que le dice a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra Concedo en la paz y la unidad Tú quieres y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con nosotros Familia Démonos fraternalmente Un saludo de paz Que el Señor lo bendiga Amigos Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Digamos Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para el Señor No soy digno de que entres en mi casa El Señor es mi luz y mi salvación A nada yo temeré Al largo de mi vida es el Señor ¿A quién debo entregar mi corazón? El Señor es mi luz y mi salvación A nada yo temeré Al largo de mi vida es el Señor ¿A quién debo entregar mi corazón? Confianza yo temeré Mi armadura guardaré Si contra mi se levanta una guerra Yo venceré Confianza yo temeré Mi armadura guardaré Si contra mi se levanta una guerra Yo venceré Oh, yo venceré Mis amigos, encomiendo sus necesidades e intenciones A la protección de la Santísima Virgen María Que Dios le pague a toda la familia que nos ha reunido A Amparo Marulando, un abrazo muy especial Juliana Isisabal, Dios los bendiga Ella se encargará de todo como siempre lo ha hecho Le decimos Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Que también el Señor esté con nosotros Y con tu Espíritu y su bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Amén Podemos seguir en paz Dios los bendiga Un buen día Muchas gracias